Me estuvo contando que digamos lo que son las partes extremas de Chile, fuera de Santiago, al norte, al sur, es tan mal que no hay nada. Se suena en su cuenta. En este momento no existe el canal de Panamá y el comercio en Estados Unidos se tiene que hacer de costa a costa, ya sea cruzando todos los Estados Unidos continental, que en aquel momento incluye el salvaje oeste, o venir a Centroamérica, al río San Juan, que es el límite natural entre Costa Rica y Nicaragua, y es navegable de este a oeste. De hecho, antes del canal de Panamá, una de las rutas más utilizadas para comercio, de conquistar el resto del Ixmo Centroamericano para tomar a los aborígenes, como es que se autoproclama gobernador de Nicaragua y trata de conquistar Centroamérica, es que aparece en nuestro aéreo nacional. En 1856 las tropas filústeras alcanzan, en sus deseos de expansión, la frontera costarricense. Exporte. 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 Coffee es nuestro producto nacional de prática, porque el coffe ha levantado la economía de la costa. Exporte. 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 EmbarÇa. Exporte. 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 Te cuento. Esto es lo más típico que ustedes dicen, es una salsa, es como decir, una salsa curry, con todos los ingredientes de curry, excepto el curry, no es picante, y no es picante, para nada, es muy condimentada, pero no es picante. Claro, nunca, nunca, nunca supe que era sensitiva hasta ahora, ya, salió. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es en ese? ¿Me ve? No, es en este. Oh, sí. Oye. Tiene tacto. Sí. Sí. Sí, café. Un café. Un café. Un café. Ahora, todos los chicos. Sí, sí. Sí, sí. Ok, para responder tu pregunta, poner todo en conjunto. El café aquí en Costa Rica es una fruta seasonal. Un café. En las tierras bajas, la temporada va a partir de octubre, noviembre. Sí, octubre. Y llega a ser muy cara en algunos países muy norteños. Acá es el principal problema de malezas en cultivos de café. Como dice el dicho, a veces, en las altitudes, o en las latitudes, tienen que pagar mucho dinero para ellos. Funnily, aquí en Costa Rica, son los más grandes... Sí, hermanos. Un dato curioso. En el mundo hay cinco vulcanes que tienen un camino pavimentado hasta su clata principal. Y, let's say, this is Costa Rica, ok? In a tropical climate like Costa Rica, a climate is not... In a tropical country like Costa Rica, climate is not determined by sunlight changes throughout the year, but it is mainly determined by winds. In the case of Costa Rica, we have mainly the influence of the Alicia winds. From the Caribbean. Your enemy. Your enemy. Yeah, because this is a very toxic rubric. Toxic? Toxic, yeah. Okay. Es una casa de sombra natural. Un lugar, eh, o menos biológicamente, un organo captador de luz en plantas. El organo captador de luz en plantas son las hojas. Si hay baja intensidad lumínica, la manera más obvia de adaptarse, es creando un área fotosintética, un área... ¿Cómo se puede usar nada más? ¿Cómo se puede usar nada más? Por este huequito aquí. Si. 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 ¿Y quién saben qué? La mejor vista está de allá abajo. Es que allá lo que pasa es en toda la panorámica, hasta allá abajo. Ok, entonces, ven, lo que tenemos aquí es el principal cráter de Poas Volcano. De hecho, hay otro cráter con el aerosol por el agua, y tenemos los fumaroles. ¿Ves ver todo el fuego que viene en el frente y en los lados? Ok, este es un volcán activo. Es un estado natural, con un pH que va de 0.5 a 1, tan ácido como nada puede ser prácticamente. Eso es mayormente ácido sulfúrico. No, 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 no. Si, 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 si. No, 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 no. Gracias.